Hola a todos, bienvenidos de nuevo a LudicPlay, bienvenidos a un nuevo video de Ashen, primer contacto con el juego donde ya sabéis que en la tienda de Epic Games había tres nuevos juegos disponibles que eran Hello Neighbor, Hades y este Ashen De los dos primeros subí un par de directos también de primer contacto para que pudieseis ver un poco del juego, primeras impresiones, jugabilidad, un poco como iba por si alguien buscaba información y de este voy a hacer lo mismo también, un primer contacto pero lo subiré en vídeo, igual será un poco más corto, no será una hora y media pero también, si alguien busca información, si alguien quiere ver como es el juego en plan gameplay y un poco ver controles, ver de que trata, pues la idea será esto a no ser que solo revienta likes y la gente pida que quiera seguir viéndolo, no seguirá como serie, será solamente un vídeo así de primer contacto el juego es una especie de Dark Souls, es el Dark Souls Indie, donde es muy similar, exploración, ir recuperando armas, armaduras, objetos, escudos, objetos también para curarnos, etc ir avanzando, peleándonos con enemigos, bastante complicado, tenía pinta por ahí, lo mismo usando esquives y usando defensas pero del estilo, similar vamos a hacernos un personaje en un pequeño editor que tiene al principio donde, bueno, podemos elegir cuatro cosas peculiaridad, no tienen cara los personajes si lo veis, tienen ahí no tienen ojos, no tienen nariz, boca, orejas, no tienen nada y el resto de personajes son iguales, no tiene nadie cara bueno, eso que se ahorran, ¿no? en el modelado de personajes distribuido por Anapura Interactive siempre tienen juegos bastante interesantes tenemos al hechuzo radioactivo desarrollado por A44, no sé quién son la verdad es que no tengo ni idea, si han hecho otra cosa el Ashen vuela entre las estrellas esto es el Ashen, vale pues mira, ya hemos aprendido algo el lechuzo es del Ashen debajo, los nueve reinos se mueven entre las numerosas ramas del árbol de los mundos con orgullo, de pie sobre la oscuridad sus raíces penetran en las cavernas donde la luz jamás os hará entrar cuando un único y gran Ashen bajó para descansar sobre sus ramas la luz despertó entre los reinos vale, se trajo la luz al mundo un lechuzo, un búho tras muchas eras, el gran Ashen se fue debilitando con la edad y cayó del árbol de los mundos oh, sé que está mareando le está dando un chungo descansando sobre las llanuras respirando hondo con el poco aliento que le quedaba en la agonía de la muerte la luz atenuó se quedó en pilas los seis alientos finales del Ashen se transformaron en las tres eras doradas de luz en la primera era tres criaturas de las denunas oscuras se lanzaron sobre todas las demás los ancianos siniestros se alimentaron de la luz y prosperaron la segunda marcó la llegada de los matriarcas oyentes titanes que veneraban la luz pero no veían, van vendados el tercer aliento fue la edad del hombre los hijos de The Gregg cuando acabó el aliento final hubo una época de oscuridad en esa era oscura las ciudades del hombre cayeron en desgracia asoladas por la guerra vaciadas por la pestilencia y el hambre vale, ahora estamos en época de oscuridad Nacilus se hundió orgullosa bajo sus cenizas o bajo la oscuridad, no sé qué ponía no me ha dado tiempo a leer vale del polvo a la carne de la oscuridad al resplandor pronto el Ashen renacerá de las ruinas de su antiguo cuerpo y comenzará una nueva era de luz vale hace tiempo estuve al servicio del Ashen guardián de su luz menguante aunque me derrumbó con su resplandor ahora miro a la cima de la montaña pues es ahí donde florece la nueva esperanza el Ashen ha renacido admirad el primer destello de la luz que arrasará la oscuridad de estas llanuras que arrasará la oscuridad de estas llanuras ha renacido el Ashen vale, aquí estamos lo han tirado es que ahí más adelante son un buen punto de observación ten cuidado el renacer del Ashen será violento vale, este es nuestro amigo esto me parece que es que hay una celda multijugador pone aquí que si lo quieres activar te pones un código y usas un filtro y entiendo que se puede jugar en cooperativo bueno, algún otro compañero si no, nos va siguiendo lo lleva controlado la guía pero estaría guay poder jugar en cooperativo vale, eso va metiendo destellos pues eso es el Ashen es una montaña, ¿no? no sé qué es eso mantén la luz escóndela, guárdala sálvala vale una nave es la montaña, ¿no? está como explotando y esto es el luteo venga destral de hueso roto en teoría podemos ver objetos y la destral esta tiene menos daño que lo que llevamos en la mano que llevamos una porra de púas rota vale, hace 39 la que llevamos y esta hace 30 en principio pues no la vamos a equipar, ¿no? podemos llevar escudo podemos llevar lanzas objetos a dos manos pociones consumibles hueco de sal y a carmesí eso no sé qué es vale vamos a lanzar por aquí pulsa ah, que es enemigo esto vale le dimos, ¿no? sí y recogemos un escudo de madera pues lo equipamos aquí vale y ahora yo estoy jugando con con mando entiendo que debe ser lo más cómodo con los gatillos tenemos los gatillos de arriba los pequeños hace ataque ligero y saca el escudo no como ahí, vale, sí saca el escudo o ataque ligero y con el gatillo gordo con cualquiera de los dos ataque pesado y ataque de escudo vale con la Y se salta con esto se corre tenemos también que podemos llevar consumibles y con la X los utilizamos ahora mismo no llevamos ninguno me tiro, ¿no? aquí vale camino esto es algo un palo siento que hay por ahí pero a mí déjame explorar me gusta siempre darme aquí mis vueltos mira esto es luz, ¿no? zapote blanco cura al instante una cantidad moderada vale y hay más cosas ¿qué es? no veo ah, otro zapote blanco vale lo ha capturado ahí del río lo ha cazado ¿y eso? un un pokémon ¿qué coño es eso? ah, bueno espero ver grillo de manzana aumenta tu velocidad de regeneración de vigor durante un periodo breve vale no sé qué es ¿y estos son bichos? ah, que los puedo pillar y me dan zapote blanco los bichos pues hostia que se meten por el agua que cabrones si, hombre no le doy en serio si lo tengo delante ah, no pero no todos dan vale, vale ni puta idea no sé dónde estoy me he ido ¿cómo subo arriba? ¿dónde está el camino para volver? me he perdido un poco disculpe señor mira, ahí también hay algo ¿puedo ir por el agua? ah, sí, sí pero no hay nada sí zapote blanco venga zapote blanco por aquí corríamos me he perdido tres pueblos ¿dónde está el amigo? ahí, ahí vale madre mía que vuelto he dado entonces centramos la cámara a ver se ha parado ahí voy, voy, voy cinemática hay seres que prosperan en la noche perpetua y que desean acabar con estos rayos nacientes que están haciendo la montaña tenemos que encontrar al ajen y protegerlo de los ancianos siniestros hostia eh, pero que nos ha explotado en la cara dios vale, fin del juego ¿no teníamos que acercarnos? ashen vale bueno, no igual hay alguna intro o algo no hostia que nos caemos no puedo hacer nada no, no, no cinemática vale, nos ha explotado los morros la montaña entiendo el haz de luz puedo levantar el compañero ah, vale digo, el compañero ha muerto no, está ahí vivo vale pues estamos en una cueva vamos a pegar la inspección que no hay nada eh, ahí sí pues esa es alta no, sí vale usa para recoger zapote blanco muchos nos están dando de zapote blanco lo de este eso quiere decir que en algún momento vamos a recibir de lo lindo menuda visión nuestro mundo vuelve a estar bañado por la luz del ashen has sentido el poder del ashen y has sobrevivido vamos a necesitar tu fuerza y le falta un brazo ¿me faltaba antes? no me acuerdo el ashen sigue siendo un niño dormido vulnerable debemos respetarlo no, despertarlo le suele targo igual también respetarlo no estaría mal que lo respetáramos al ashen antes de que empecemos nuestro viaje debemos vincular tu espíritu a la piedra ritual si sufres un infortunio la piedra actuará de baliza desde más allá del velo de la muerte vale pero voy a necesitar mi martillo y mi encendedor para despertarla tienes que encontrarlos vale tenemos aquí un mapa que no hay nada la señal esa es el compañero ¿no? que se está yendo seguir a jokkel más actualizado que no hace más que correr el cabrito seguir a jokkel escuchaba pasos ¿no? vale ahí hay algo ahora voy jokkel encontrar el martillo y el encendedor de no no hostia para fijar el objetivo vale ¿dónde se ha ido jokkel? ¿hola? ahí también hay cosas vale hombre se puede explorar bastante parecía que no huesos huecos yo voy metiendo muy alegre lanza de hueso huesos de la tierra al combate vale y objeto pulsa para equipar un consumible equipar consumible ¿dónde estoy? ah no estoy de arriba vale estoy equipado equipar lanza vale vale ahora llegamos a los consumibles que es con la equis en el mando pulsa para sacar la lanza y con la lanza ¿qué hago? ¿la puedo lanzar también? ¿la puedo tirar por ahí? otro zapote y vamos a ir zapotes me mola este se ha quedado aquí esperando ¿qué quiere? encontrar el martillo eh enemigos pulsa B para esquivar no que no le he dado vale viene otro viene otro cuidado se fijan con este al igual llega vale muerto ahí hay otro eso puede romper si no pero no hay nada ¿no? vale avancemos avancemos pulsa B para esquivar un enemigo cero de seis oh si que se ha despertado oh que hay otro aquí espera espera me ha fijado el otro vale me ha dado pero si estoy esquivando uno ponte ahí zapote de ese me daba el otro estaba esquivando uno y me daba el otro pues gracias compañero por salvarme no se yo si me mola ir con la lanza prefiero ir con el escudo al menos así no puedo llevar el escudo ah si puedo llevar no no ah se ha cambiado al hacha zapote blanco que yo creo que nos va a hacer bastante falta y ¿dónde hay que ir? eso es mi compañero ¿no? señal si para allí eh ahí hay enemigo también eh eh cuidao 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 hostia eh espérate ¿vamos a subir? dejarlo de objetivo si si ahora lo fijo hostia ya hay otro ah vamos a por este vale puedo sacar el escudo ¿no? vale hostia otro cabrón pero ayúdame ¿dónde está el compañero? venga hombre vale prefiero ir así con el escudo y con y con el hacha de momento y ahí estaba la otra o el otro no sé bien que son hostia ¿eh? me ha quitado vida vale me ha quitado esto me ha quitado de todo ¿otro? ¿otro? espera eh esta por qué yo te ayudo yo te ayudo le doy el toque final vale pues muertos opa ¿esto qué es? eh pluma negra de lashen adquirida ah eh una pluma de lashen pero esto será algo que tengo que guardar recolectar no sé no me he fijado si había algo que tenía que recolectar eh mapa ¿dónde hay que ir? entonces aquí al lado ¿no? no es el compañero joder qué puto lío no me aclaro hay que ir por aquí ¿me está marcando? no ah coño que está aquí delante vale pues a ver si se lia palos pues toma toma está cargando el ataque pesado el tío toma ataque pesado venga a dormir ahí al suelo ha recibido el compañero ¿han algo aquí? no vale pero ¿qué era eso? un mini jefe ya está mapa ya no hay nada más vale eh ¿qué hay que hacer aquí? matarán pero pone que está en la otra punta ¿ahí no es de donde veníamos? yo creo que de ahí es donde veníamos ¿no? de fuera ahí arriba ah o igual me dice subir por ese camino de ahí ahí hay un camino vale vamos a subir por ahí a ver espera espera eh loot loot porra de hierro rota eh que viene gente viene gente viene gente viene gente viene gente toma toma vale vale entre dos si solo viene uno se le puede freír bien eh pulsa equipar arma de dos manos ¿también la puedo llevar equipada? no eh ¿esto qué es? esto equipado vale ya podemos ir con ¿cómo se cambia de arma? hola ah pero lo mismo no tenemos no tenemos escudo que me está molando el escudo bastante por aquí podemos subir vale zapote bienvenido sea y vamos bien por aquí o no si 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 vale subimos tengo ni idea de por donde estoy yendo eh pero hay gente no 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 ula joder ¿cómo hago bajar a esa de ahí? hostia que hay otro aquí enfrente eh joder me está frenando la otra espera que se ha quedado solo el pobre ¿puedo subir por aquí? toma llama vale lo han apalizado bien al compañero menos mal que va haciendo algo él y por aquí no por el otro lado vale no hay que ir a lo loco eh tiene pinta de esto que hay que ir con la calma para ver gente por todos lados aquí solo hay uno venga pégame ahí toma y ese también aunque esté muerto eh viene gente viene gente zapote zapote de hecho voy a comer uno pillamos a este toma toma todos muertos vale y aquí hay que encendedor de bataran antefacto añadido ir a la pide ritual me ha actualizado vale esperaré que no salga nadie a emboscarnos una cueva vale hay que ir no para el otro lado vale vamos a ir para el otro lado a ver con la calma se puede correr con este botón era por aquí ¿no? hostia es amistoso me gruñe si es gruñe no es amistoso me estoy perdiendo no se donde vamos hostia donde me he metido vale no no perdona amigo no es por aquí te estoy liando un poco ah vale salga sola esta mina vale vale coño hay ahí lo entretenes en este caso yo lo entretengo hay otro hay otro hay otro toma toma vale lo tenemos puedo saltar por aquí no creo vamos a meter una hostia pero guapa vale pues volvemos por donde quiera que sea el camino hostia pero tenemos que dar toda la vuelta en serio vamos para allá he venido por aquí puedo saltar ni que sea para cortar por aquí mira si si venga el compañero no se si salta si si ha saltado vale pues si no por ahí abajo vamos a ver que yo me conozco vale hemos dado la vuelta del copón otra cueva hombre hay sitios para explorar y tal vamos a ir a hacer la misión pero ostia molaría pegarse ah no pero es la cueva del principio es la del principio no por donde bajamos vale menudo voltio que estoy dando ah que está aquí ya el colega disculpa no se por donde he ido era por ahí pero da la vuelta del copón pulsada para interactuar dale el martillo para despertar esta piedra dormida entrega entonces de vigor toca rápida el ritual con el encendedor vale veremos a ver que tal no está mal gráficamente a pesar que no tienen caras cuidado con la mano el diseño está chulo me está gustando ciudad fundada ha reclamado el descanso del vagabundo tenemos que ir recuperando ciudades o algo viaje completado martillo y encendedor chocles ha unido a tu ciudad y ahí está apostrofado he recorrido estas laderas y no he encontrado ni el rastro del ashen debemos hablar con de grec en aguas del nacimiento ella sabrá donde buscar geffen se está bañando en el anexo de luz cruza las aguas y dirígete a los escantilados ahí está la entrada nuevo viaje activo anexo de luz vale a encontrar a grec esto ya está ya lo hemos tocado y en el mapa esto ha cambiado algo hay que cruzar vale está ahí ok pues intentamos ir por ahí voy bien no no voy al revés joder macho mi sentido alácnido madre mía vente tú sueñas cuando duermo oigo la voz de mi hermano mi hermano viajo por aquí con mi padre ahora escucho sueco en sueños me llama siempre es igual está sobre unas viejas ruinas oyentes y me llama he encontrado en las ruinas junto al lago ¿me ayudas a escalar hasta allí? ah no pero eso son dos misiones entonces no 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 yo quiero hacer esta esto es entonces aquí ¿no? con las misiones ah viajes secundarios viaje principal hostia que bueno tenemos también secundarias vale 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 pues no no vamos a hacer esta va pero no se viene entonces no se viene me deja solo que cabrón eh creo que si voy por aquí me estampo vale joder el mapa como me está costando por ahí por aquí vamos a ir por este lado me ha dejado todo solo el tío eh no llevo armas se puede que no me puedan atacar ahora solo tengo que ir a buscar a TheGreck no vale los cojones ahí tienes las armas vale entiendo que aquí hay enemigos y me he dejado todo solo el cabrón que me estaba sacando de todos los apuros vale pues para el otro en serio para el otro lado por ahí hay que cruzar esto ah si 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 vale eh hola si podemos hablarlo yo por mi encantado vale no tiene muchas ganas de hablar toma lo repito eh hostia me ha dado de lado toma cabrón no el segundo comete una vaya de oso gumi dale a no tirar ni que sea va por culo coño vale me la comí buena eh lo me inquieta hostia cabrones vale me da más miedo esta eh me dan miedo los dos que cojones tres venga ya venga ya vámonos de aquí ah no el colega toma a ver si es otro no no se quien es bueno no es el de antes pero ahora lleva no se que lleva una gacheto arma vale pillamos menos mal que estas van saliendo porque si no cabrón a tardar en venir voy a haber ayudado antes ah y está aquí el amigo otra vez me da un pequeño tironcillo lo tengo todo ultra igual me he pasado la oscuridad vive su axia dentro de estos salones enterrados llévate este farol para que no te consuman las sombras hambrientas wow farol del trocador o del trocador caminar solo hacia la oscuridad es caminar en compañía de la muerte gracias por los ánimos y ahora que como entro el anexo fue antaño un lugar de amistad sus puertas solo se abren para quienes caminan unidos como camaradas estamos unidos como camaradas nos tendré que equipar el farol este el farolillo tiene pinta no van a necesitar ayuda para abrir esta puerta venga espabila y eso quiere decir que no tendré escudo ahora wow wow me gusta anexo hostia eh a mi hijo tú primero o esa es la que tengo que seguir espera espera hostia como corre no la he perdido eso se mueve malo eh no veo nada dios que guapo eh pasa pasa te cubro ah también lleva un pues yo lo guardo entonces hostia ay perdón eh te ayudo te ayudo te ayudo si hombre ulu ulu bueno menos mal que el compañero está ahí a tope salió por patas con la araña punta para sacar el farol si si lo saco lo saco vale más curación de esta joder eh espera aquí hay loot loot bueno ¿quiere eso? eh no sé que he tocado ah vale un grillo vale nada nada eh está ahí la amiga coño la ha escupido y esto ¿para qué? vale wow pues para abajo ¿no? dios 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 esas arañas ya verás tú eh no llevo toda la luz ya coño está ahí la amiga ah vale hay que iluminar eso voy 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 z z z moteada regenera lentamente una buena cantidad de salud hostia eh eh dios ¿dónde ha ido? no sube nada si hombre porque eso no me da a mi toma vale solo se le puede dar hostia me está destrozando nos ha matado los dos tiene toda la pista que ha explotado ahí y nos ha matado los dos vale eh sí 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 tranquilamente nos ha reventado los dos hostia menudo boss que había aquí metido el cabrón no lo había no lo había esperado esto yo ahora hacemos un intento más igual como final de de episodio hostia que nos ha ganado aquí arriba wow y nos quitan todos los puntos esos que tenía ahí acumulados hijo de fruta vale pues eh me parece que no lo dejaremos aquí porque si hay que hacer todo el camino meterse ahí en la gruta bla 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 yo creo que como primer contacto está bien si alguien quiere ver la batalla contra el boss eh dejadlo en los comentarios si queréis que siga subiendo la serie me ha gustado más de lo que me esperaba realmente pensaba que iba a ser un poco más flojete pero hostia tiene pinta de complicado porque nos han calentado pero bien ahí pero está bien pues supone un reto rollo Dark Souls complicado y tenía bastante bastante buena pinta con lo que yo creo que lo que os decía como primer contacto ya cumple la gente ya se puede hacer una idea de que va el juego si queréis que siga subiéndolo lo dejáis por ahí por los comentarios y lo reventáis a likes y la gente que esté buscando también unas primeras impresiones pues ya ha podido ver también el vídeo y supongo que también ya habrá le habrá servido para saber si vale la pena o no comprarlo con lo que lo dejaremos por aquí gracias por pasarlo gracias por los likes por los comentarios y nos veremos en el siguiente vídeo un saludo a todos gracias por los comentarios gracias por los comentarios ¡Gracias!